que pasa ceteros bueno pues como veis estamos aquí un día más vaya hombre justo ahora no está el cartel pero bueno da igual lo veréis ahora que hemos estado la charla estamos un día más en la ruta de gatos vale hoy es el evento solidario que suele hacerse en enero esta vez ha hecho a primeros de febrero hemos hablado un poquito acerca de ecología reciclaje todo el tema de los plásticos que es algo bastante importante a día de hoy está cada vez afortunadamente cobrando más importancia porque se está abusando un poco del tema y bueno nos han hecho un briefing sobre sobre ello dos empresas una muy grande que se dedica al reciclado de plásticos y otra muy pequeña de hecho de un solo integrante a dedicar toda su vida a intentar mejorar o aportar un granito de arena o a concienciar a la gente que se llama todo para acelerar este cambio y bueno ahora nos vamos a ir de ruta como tal no es una ruta porque vamos en convoy todos juntos al restaurante en el molar a comer nada hoy es un día menos enfocado los coches y más enfocado en informarnos un poquito y pasar un día en grande en familia fuera del mundo z todo lo que sea colaborar para mí es un plan de voy a presentar a dos personas que han sido pilares y son pilares de este evento para que conozcáis lo que a mí me ha pasado durante estos meses preparando todo esto no nos olvidemos para que la temática que es todo el tema del residuo plástico el los problemas que se están teniendo a nivel mundial hablando con muchas empresas con muchos organismos fundaciones fernando que es de la de la ong que hacemos la el el donativo que abren unos ojos y una y empiezas a conocer unos datos que ponen los los pelos de punta por eso ya sabéis que a mí lo que me gusta es llevarlo a vosotros o sea que de verdad lo escucháis pero que lo cuente personas que en el día a día están ahí y que esto aporte un granito de arena de como fernando como saika no no podrían hacer lo que hacen y nada y quiere hablar primero pablo yo represento a saika trabajo en el departamento comercial de la división de reciclaje que se llama saika natur y os voy a comentar un poquito de la empresa y luego un poquito que me dijo javier que hablar un poquito aunque va a fernando hablará también de lo que está pasando con los plásticos hay mucha mentira con ciertos temas que es importante que lo sepáis la mayoría del plástico que se fabrica se utiliza en industrias como la construcción como la automoción que estamos hoy aquí pero la mayoría del plástico que hay en los océanos no proviene de esos plásticos es muy difícil que el fabricador o un coche te piden en el océano porque está muy cerrado en todo el mundo el reciclaje y la realización de sus materiales el 42% del plástico que está en los océanos proviene del embalaje y mucho no sé el porcentaje exacto también viene de las lavadoras más ya que tiene el 80% culpa de que el plástico esté en los océanos sólo entre eeuu canadá y europa es el 2% y vemos la foto lo que veis en azul más oscuro son los países que más producen plástico que va a los océanos sobre todo por los ríos no hay vertederos no se contiene adecuadamente ese residuo y hay desbordamientos hay roturas de diques hay plantas ilegales y hay fábricas ilegales países con toda exigencia medioambiental y lo más barato es tirarlo al campo y el agua lo va arrastrando hasta un río del río termina en el mar qué es lo que pasa con lo que pasa con esto es una foto la habéis visto mil veces de un pájaro muerto como se ha ido secando y la tripa la tenía llena absolutamente de plástico lo que pasa es que el plástico no se degrada fácilmente y al final va haciéndose partículas más pequeñas más pequeñas y termina en la fauna donde va la gestión que tenemos que hacer todos a mirar la etiqueta ver que es sostenible ver que tienen esas empresas tienen planes de mejora o de ayudan a recoger el plástico o fabrican con reciclado no que se pueda reciclar sino que fabricó con reciclado la europa va buscando mucho va apostando desde la verdad es que en eso lo hace bien de que cada vez se haga más de reciclado en que haya unas marcas que garantizan unas unas etiquetas que garantizan que el proceso eso pues no contratas a niños no hay discriminación por sexo o por género hay material reciclado en una en un porcentaje o no todo aros es fernando solo o sea es increíble el trabajo que hace la dedicación el tiempo cuando piensas en una energía te imaginas algo grande una varias personas las cosas están peor de lo que pero que queremos tampoco se trata de ser alienistas y volverse loco no porque hay muchas cosas que no están en nuestro alcance y al final es esos pequeños gestos en nuestro día a día que sí que podemos hacer y cambiar las cosas pero también por pues por los jóvenes por las futuras generaciones 20 años las previsiones más halagüeñas se han extinguido los corales o sea aprovechar a ver corales los osos polares en 20 años ya no existen y el elefante africano entre 15 y 20 años no existen estos chavalines pues no van a poder probablemente ver un oso polar salvo en un zoo o un coral salvo en un libro entonces bueno que empecemos a ser más conscientes de los impactos que generan nuestros hábitos de consumo hacerlo en nuestra medida en nuestro día a día y en cada uno lo que esté en su mano eso que la semana que viene estaré allí en república centroafricana y lo que decía la filosofía que yo siempre desarrollo en estos proyectos es huir de las cosas puntuales y buscar siempre la solución de los problemas a largo plazo y todos los proyectos que desarrollamos se cumplen siempre estas mismas pautas pero lo que digo no limitándose a plantar arbolitos en un lado de autopista para que luego se se que lo que buscamos que tenga algo más no pues al final yo creo que la filosofía principal para mí es dar las herramientas o dar a la gente local de las herramientas y las infraestructuras para que ellos a largo plazo puedan desarrollar sus proyectos y poco más por lo que más ¿Os acordáis de esas llantas? Antes estaban ahí, ahora están aquí Que las disfrute su nuevo dueño Bueno, pues ya vamos arrancando todos los motores Que nos vamos a comer Que son las 12 y pico, casi la una Y empieza a apretar el hambre Vamos a poner el aperitivo y luego a comer ¡Gracias! Bueno, pues ya hemos llegado Estamos ya en el Molar Nos hemos aparcado aquí en la Plaza Mayor del Molar De hecho, hasta nos han hecho una foto Desde el balcón del ayuntamiento Que le han dado permiso a Javi Y ha estado bastante chulo Y si tengo la foto os la pondré por aquí Porque debe de haber quedado bastante guay Con todos los coches y todos los que somos Que somos un montón de gente, 70 y pico personas Y nada, vámonos a comer ¡Javi! ¡Saluda! ¡Haznos el discurso electoral! Gracias a todos vosotros Otro año nos hemos podido contar aquí Haciendo el loco Vetiéndonos en una plaza justísima Y mira, al final toda la gente es cansada Y ahora vamos a tomar el aperitivo y a comer de lujo Eso lo tenemos asegurado en el restaurante Así que gracias por venir ¡Fuck Donald Trump! Bueno, pues ya hemos comido Otra vez, una vez más, como siempre Hemos comido súper bien Es el mismo sitio, vamos Hemos comido en el mismo sitio del año pasado De la ruta solidaria del año pasado Y es que ha valido totalmente la pena repetir el sitio Porque es que se come muy bien O sea, sin duda, gran elección por parte de Javi Y nada, no he grabado mucho de lo que es la comida O de los regalos, del gato invisible y tal Ya sabéis que el gato invisible es este regalo que se hace Bueno, pues así Anónimamente a alguien que te toca un poco al azar Os voy a dejar por aquí arriba El vídeo del año pasado para que lo veáis Que es donde lo explico y tal Y explica Javi un poco qué es ruta de gatos y tal Creo que es interesante de verlo Para no repetirlo este año Me han regalado una camiseta de ruta de gatos Pero os la voy a enseñar Este ha sido mi regalo del gato invisible Que, joder, justo yo quería una Y no sé, no sé Ya me han dicho que no ha sido ni Javi ni Estefanía Que han sido de la... Que son los de la organización Sino que ha sido alguien Pues que no sé quién ha sido realmente Pero vamos, acertado de lleno Porque yo quería una camiseta de estas Y me hace mucha ilusión, la verdad Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Recordad que os dejo por aquí para que os podáis suscribir Y que veáis otros vídeos del canal La próxima ruta de gatos es la nacional Que es en junio Y lo dicho Dadle un like a este vídeo si os ha gustado Dejadme un comentario Y nos vemos en el siguiente